¿Qué tal? Hola mis chavos, bienvenidos a otro video de Miguel de CM2.0 Hoy estoy muy emocionado ya que vamos a hacer un poco de progreso con el Mitsubishi Evo Como pueden ver, tengo todo ya casi listo, tenemos un compresor de aire Porque hoy vamos a estar cambiando lo que son los springs, retainers, los árboles, la banda del tiempo, todo eso Y como pueden ver, aquí parece navidad, porque aquí son puras partes de Evo Les voy a estar enseñando, por ejemplo, este manifold de BS Fab Como pueden ver, esto hace que el turbo quede aquí enfrentito Así que lo integraremos en un video en el motor que quede aquí con el turbo aquí enfrente Las soldaduras muy bien hechas, es de muy buena calidad esta marca y como pueden ver, hacen partes para los Mitsubishi Evo Así que tenemos el manifold y esta pieza me encanta porque vamos a tirar el escape por el cofre No por atrás, por el cofre, o sea, aquí van a salir fuego y toda la cosa, ya verán después, pero estoy muy emocionado Ahí también tenemos el Wayskate Dump, que es una pipa más chiquita, pero como pueden ver, de muy buena calidad Y esto va al ladito de estas Para que se hagan una idea, está el cofre y va a salir el escape así, bien chido Aquí tenemos las clamps, no sé cómo se dice en español, me dicen Y unas calcas para poner en la caja de herramientas Así que súper emocionado con este paquete de BS Fab Los tanques de Power Steering, de Coolants y de ACD para el Evo Se ven un poco más estéticos contra los originales de Mitsubishi que son de plástico El regulador de gasolina de TurboSmart que estaremos integrando Y también tengo los tornillos de la cabeza que me mando a un suscriptor desde Florida De marca ARP Aquí tengo el radiador de medida media Ya que requieres hacer uno de esos para integrar lo que es el manifold de Forward Facing y el Turbo Aquí tenemos los árboles de Kelford, son 272 Nuevecitos, como pueden ver Se los enseñaría, pero pues va a cabrito, ¿no? Aquí tenemos el Turbo Precision 5858 de Ballberry Y tenemos los springs de Kigley Racing también Bueno, en la segunda caja tenemos la cubertura de la banda del tiempo Que es clear, que es transparente Tenemos el cam gear de HKS morado Tenemos todos los soportes de motor de marca Torque Solution Son tres Y también tenemos unas playeras que nos mandó nuestro amigo de Red Lane Performance De Evo y de 3000 GT Y también tenemos un montón de partes originales como la banda del tiempo De Mitsubishi Para hacer lo que es la bomba de agua Y todo el servicio de mantenimiento Así que, súper emocionado Vamos a empezar y a ver qué tanto progresamos Vamos a empezar y vamos a empezar Y vamos a empezar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!